Los niños pueden pasar a sus clases y quiero invitar a Fernando a que pase adelante. Una de las cosas que hacemos aquí en la iglesia es bendecir y trabajar con diferentes misioneros, diferentes personas que están haciendo obra directa en lugares donde nosotros no estamos alcanzando. Y hace poco Fernando y yo tuvimos un acercamiento y orando sentimos apoyar el ministerio de Fernando, él les va a contar un poquito ahorita y entonces queríamos invitarlo a que él cuente lo que él está haciendo, cómo Dios puso esa carga en él y es un placer tenerte aquí. Hoy tengo traductor, ayer no, podía hacer un montón de cosas. Hoy tengo un traductor, así que él me va a apelar. Traje un pequeño extracto de lo que estamos haciendo, le hemos llamado al ministerio de Impulso Vital y ahora les explicaré por qué. Hace diez años estamos como misioneros. Ahora digo estamos porque tengo a mi esposa, a mis dos hijos. Y aquí fue donde empezamos. Dando café, con buen pan, algo bueno adentro. Y aquí fue donde empezamos. Empezamos por dar café y el pan a las personas en necesidad. Sin Biblias. No Bibles. Pasamos la otra. Después llegamos a un precario que la mayoría conocemos por los altos niveles de problemática, Guararí de Heredia. Detrás del mall, Paseo de las Flores. It's right behind the Paseo de las Flores Mall. Las aguas negras pasan donde viven estos niños. En medio de ese trabajo tan lindo, de estar todo el tiempo con ellos, el Señor me habló de los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes, Fernando? ¿Por qué ellos no están siendo alcanzados? Nos encontrábamos atendiendo a otra generación de chicas de quince, dieciséis años que se embarazaban. Estando ahí fue que el Señor me habló de impulso vital. Pero antes de eso fuimos a las calles con comida, pero ya a diferentes barrios. Sin Biblia. Solo compartir comida con la persona que sea, tanto niños como adultos. Me encantaba hacer eso, pero mi corazón seguía diciendo, ¿qué pasa con los jóvenes, Fernando? Me encantaba hacer eso, pero el Señor continuó a tocar mi corazón. Él dice, ¿qué pasa con los niños? Nació Impulso Vital. Y ahí fue donde Impulso Vital fue nacido. Escogimos unos muchachos de los barrios y los llevamos a una escuela de fútbol. We picked up some children, some kids from the different slum areas, and we took them to a soccer school. Uno de ellos estaba en el colegio y nos contaba que no tenía cuadernos. One of them told us that he was going to high school, but he didn't have any notebooks. Fuimos a uno de unos amigos no creyentes y le digo, necesito que me ayudes con unos cuadernos. So we went to some people, they're not believers, and we asked them, we need help to get some notebooks for these kids. Al día siguiente llegaron los cuadernos. Day later they came with these notebooks that you see in the photograph. Fue así que llegué al colegio de Rincón Grande en Pavas, una comunidad de alto índice de problemática, violencia, y tenemos chicas embarazadas en el colegio. El desafío más grande para el director y para mí fue decirle, necesito que me dé la población más violenta que tenga para yo atenderla. So I went to the director of the school and I said, I want you to give me access to the most violent population of the kids. I had hardly got those words out of my mouth and he says, I've got 30 kids for you to deal with. Estando con ellos, 15 y 15. I was with them in two groups of 15. Les pregunté, ¿cuántos años llevan en este grado en colegio? I asked them, how many years have you been in this grade in high school? El que lleva menos lleva tres. The one who had failed the least has been there for three years in the same grade. Entonces les pedí otra cosa. So then I asked them for something else. Necesito que hagan una hoja con su letra y puño. ¿Dónde se ven en diez años? So I asked them to give me a letter that was written out in handwriting of where they see themselves in ten years. Chicas y chicos pusieron casi parecido, queremos terminar el colegio, trabajar en policías. So different boys and girls gave us predictable answers, we want to finish high school, we want to work, we want to work as policemen. Pero en medio de esas cartas me encontré una muy pequeña. But in amongst all the letters I found one letter that was very short. Que decía, yo quiero ser pastor. Yo soy un poco incrédulo, entonces me fui a la dirección y le pregunté cómo era ese muchacho. I had a hard time believing what they were saying, so I went to the director and I was asking who this kid was. Y me dice el director, el hermano está preso. He says, this young man's brother is in prison. Me dice, con eso te digo todo. And that's just the beginning of the story. Él sigue con nosotros. La última vez que hablamos ya personalmente me dice, saqué un 80 en todas mis notas. And the last time I spoke with him, I'm still in relationship with this young guy. And he said, I've got an, I've reached an average of 80 in all my grades. Y algunos dicen, perdí una, pero estoy dispuesto a ponerle por a fin de año pasar el grado. And some of them said that they failed in one of their grades. But they're willing to do a big effort so they can pass the whole grade at the end of the year. Ese chico, hace 15 días celebramos su graduación, ya es bachiller. Pasamos tres años acompañándolo, apoyándolo, animándolo, llevando lo que él necesitaba así rápidamente. Acaba de cumplir 18 años. Y le tuve que hacer la pregunta que le hago a todos. ¿De ahora en adelante qué quieres? Antes de hacer esa pregunta, la mamá me llama y me dice, necesito su opinión. ¿Qué quiere que le diga a Osvaldo? ¿Que vaya a la universidad o que haga una carrera corta y trabaje? Yo le dije, bueno, usted es la mamá, yo simplemente estoy para apoyarles. Pero dígame, ¿qué quiere usted para él? Le preguntamos a Osvaldo, la mamá, el papá y yo, ¿qué quieres hacer? Quiero ir a la universidad, la UCR. Le digo, bueno, bienvenido. Quiero acompañarte hasta donde quieras llegar. Quiero tocar un poquito la historia de él, nada más. Go down a little bit and give you a bit of background on him. Él tiene tres hermanas, menores que él. He's got three younger sisters. La casa, el ranchito donde él vive, es donde posan las aguas negras del Mall Paseo de las Flores. The little shack that he lives in is right outside where the sewer water of Paseo de las Flores comes out. Mientras todos van en bus al colegio, él camina. Osvaldo es un chico que vive en medio donde se vende mucha droga. Osvaldo es un chico que vive en medio donde se vende mucha droga. Y donde las chicas se siguen embarazando lastimosamente a corta edad. And the young ladies are all pregnant at a very early age. Él está dispuesto a llegar y nosotros queremos ser parte de eso. And he's willing to go forward and we want to be part of that. La historia de él es la que me dice que el Señor tiene el control de todo. And his story makes me understand and realize that the Lord is in control of everything. We've never pressured him into saying, you know, do you want to accept Jesus as your Lord and Savior? Pero le tuve que preguntar, ¿crees en Dios? But I asked him one day, do you believe in God? Y me contestó, ¿tú crees que estés conmigo hace tres años? ¿No es Dios que te mandó? And he answered, he said, if you're right by my side for three years, wasn't it God who called you to do that? Aunque tengo a mis padres, te aprecio más que a ellos a veces, dice. And he says that even though I've got both my parents, I appreciate you more than them sometimes. Antes de pedir si tienen una pregunta. I want to, before I open up for questions, if you've got any. No llegamos a los colegios diciendo, acepte al Señor. We don't come to the high schools preaching Jesus right up front. He aprendido que el Espíritu Santo convence a la gente como me convenció a mí. I've come to realize that the Holy Spirit does that job and he convinces people like the Holy Spirit convinced me. Así que desarrollamos el tema de valores. So we develop a subject about values. Y el primer tema que desarrollé fue de identidad, ¿quién soy? Porque cuando sé quién soy, sé a dónde puedo llegar. Mi esposa, por ahí la vieron, y mis dos hijos. Un poco tremendo, el más pequeñito, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta sobre impulso vital, es la hora de hacerla. So I'd like to open up if there's any questions that you've got about the ministry of impulso vital. Right now is a good moment. ¿Cuántos niños trabajas? Treinta chicos. Chicos y chicas. Thirty boys and girls right now. Hay chicos que no comen en el colegio. Queremos pagar para que ellos puedan ir al comedor del colegio. Hay chicos que no tienen cuadernos. There's teenagers who don't have lunch, so we try and feed them. There's children who don't have notebooks, so we try and buy it for them. Estos chicos asisten a una escuela de fútbol, las tres mejores del país. These young people, they go to a soccer school, one of the three best soccer schools that there are in the country. Cuando llego a los clubes de fútbol, saco mi cédula y el cartón de Cristo para la ciudad. Mi nombre es Fernando Bolaños y tengo un proyecto y quiero que ustedes sean parte de él. Y me dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Tengo una población que no quiere entrar a las drogas y queremos que jueguen fútbol con ustedes. Los dejamos entrar, pero no te damos uniforme, no te damos bola, no te damos tacos, solo que entren. Llegamos a los chicos y les dejamos, bueno, ¿tienen permiso de entrar? Ocupo bola, ocupo taco, ocupo pantaloneta, camisa. Hay muchos de ellos que llegan a jugar sin desayunar. Muchos de ellos van a ir al club de fútbol y no han incluso tenido almacenamiento. Queremos también cubrir esa parte. Queremos tratar de ayudar a ellos también. Tenemos presente que el Señor es el único que nos puede convencer. Entendemos que el Señor es el único que nos puede convencer. Las chicas aún embarazadas les decimos, wow, tienes un fruto que muchos desearan tener. Y así, incluso las jóvenes que están embarazadas, decimos, wow, tienes una fruta que muchas personas desean. Y Dios te ha dado la oportunidad de que seas madre. Y el Señor te ha dado la oportunidad de ser una madre. Pero ahora hay una responsabilidad y nosotros queremos apoyar. Pero ahora hay una responsabilidad que estás obteniendo y vamos a intentar ayudarte con eso. Muchas gracias. Una pregunta más. El tema de los valores, por ejemplo, cuando hablamos de respeto, no lo llevamos al respeto que la Biblia tal vez nos habla. Sino que le damos la oportunidad de que pregunte, ¿Usted quién es? ¿Por qué hace esto por nosotros? La historia más cerca de la Biblia que le hemos contado es cuando Jesús nació. Si la trajéramos hoy, tal vez hubiera elegido una comunidad de esas para nacer. Si Jesús nació hoy, probablemente elegiría una ciudad como esta para ser nació. Y le decimos, el Creador del mundo nació en tu comunidad y cambió al mundo. El resultado más sensible que hemos visto es que ese chico escribiera que quiere ser pastor. Es ahí donde nos dimos cuenta que el Señor tiene el control. Ahora que me conocen un poco, pido que me tengan en sus oraciones. Porque hay otras comunidades que necesitan un impulso vital. Y hay otras comunidades que necesitan el mismo impulso vital. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Vamos a orar por Fernando un momento. El ministerio que él está haciendo es auténtico y es duro. Y vamos a pedirle al Señor que lo bendiga. Quiero pedirles que se pongan de pie y extiendan sus manos hacia él. Pensando que son las manos de Cristo que están alcanzando a través de él. A estos muchachos y a los que vienen detrás. Padre celestial, en esta mañana, Señor, levantamos a esta pareja. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo a través de ellos, Dios. Yo te pido, Señor Jesús, tu bendición sobre sus vidas, Dios. Gracias por el llamado que tú has puesto en sus corazones. Y yo te pido que tú lo acompañes, Señor, con muchas semillas que puedan sembrar, Señor, en los corazones de las personas, Dios. Y que tú siembres el Evangelio eterno en sus corazones. Te pido, Señor, que ellos vean un cambio en sus vidas y que vean en esta pareja, Señor, el amor de Cristo mismo. Yo te pido, Señor Jesús, que tú los levantes, Señor, como padres en esas comunidades. Hablarles a estos muchachos y hacer luz y ser un modelo para con ellos, Dios. Gracias, Señor, te pido tu mano de suplidora, Señor, a todas las necesidades que ellos tienen como familia, Señor. Y que ellos puedan, sin distracción, trabajar en tu obra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. 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 Y como tal, queremos apoyarlo aún más en oración y en nuestros corazones. Y a lo mejor podemos hacer visitas, no sé. Dios sabe lo que tenemos. Y quiero invitar a Jonathan y Apple a pasar. Si alguien siente ofrendar más hacia ellos, nada más es poner en uno de los sobres, en cualquier momento que recojamos ofrenda, impulso vital o Fernando Bolaños y ahí nosotros lo hacemos llegar. Amén. Gracias por la palabra que tú les has dado hoy y yo te pido Señor Jesús tu bendición. Te pido Señor que tú nos levantes a todos en la autodisciplina que necesitamos Señor y que tú abras la boca de April y de Jonathan a la hora que nos comparten Señor y que podamos recibir de ti y dar fruto de eternidad en nuestras vidas. Gracias Señor Jesús. Amén. Hola, nada más quiero decirle a todos que yo por lo general no predico. I would much rather bake cookies for each and every one of you than sit up here today. Prefiero cocinar galletas para cada uno de ustedes que estar aquí sentado hoy. Pero una vez fui a una conferencia donde había un hombre muy sabio y dijo, si Dios te llama y no tienes nada más en tu agenda, entonces ve y hazlo. Entonces este soy yo yendo. Así que hoy vamos a hablar sobre la disciplina. Y esta es, aquí ahorita pueden ver la definición de disciplina que más me gustó. Entrenar por medio de la instrucción y repetición. Otra definición que me gustó mucho fue la gran y excelente enciclopedia Wikipedia. Dice, la disciplina es instrucción sistemática con la intención de entrenar a una persona, a veces llamada a discípulo, en una área específica o para seguir cierto código de conducta. No estamos hablando de castigo. Disciplina y castigo a veces pueden ir juntos pero no son sinónimos. Por lo general, la frase disciplinar o la palabra disciplinar lleva una connotación negativa, especialmente para los chiquitos. Porque, por lo general, la mayoría de las veces la disciplina se desarrolla o se hace por medio del castigo. Pero disciplina es entrenar por medio de la instrucción y el ejercicio, o de la repetición, y no es de castigo. Entonces, ¿a quién disciplina Dios? Entonces, Proverbios 31, digo, Proverbios 3, 11 y 12 dice, No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes por sus reprensiones, porque el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Es el deleite del padre corregir a sus hijos que Él ama. Así que cada vez que sientas la disciplina de Dios sobre tu vida, rejoice. Así que cada vez que sientas la disciplina de Dios sobre tu vida, regocijate o alégrate. Es simplemente una muestra de que Él te ama. Otro tema, oh, perdón, nuevo tema. ¿Por qué Dios disciplina? Hebreo 12, 10 y 11 dice, En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por Él. Así que Dios nos disciplina para que podamos compartir de su santidad y para que podamos cosechar justicia y paz. ¿Quién no quiere eso? Otra razón por la cual Él nos disciplina, según 1 Corintios 11, 32, es, Él nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Quién quiere ser condenados con el mundo? Todos, levanten sus manos. Levanten la mano si quieren que los condene Dios junto con el resto del mundo. Oh, no, ¿verdad? No queremos eso, sino queremos la cosecha de justicia y paz. ¿Cómo es que Dios nos disciplina? Ok, entonces, ¿cómo es que Dios nos disciplina? Nos disciplina por medio de su amor. Así que, como ya dije, hay veces es doloroso. Él nos puede dar una advertencia muchas veces, nos trata de poner convicción en nuestro corazón para que nosotros nos volvamos de nuestro mal camino y tal vez no recibir consecuencias. A veces manda un amigo a decirnos, a ayudarnos a darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal o de una prédica que escuchamos de casualidad o que tenía relevancia con nuestro momento. O cuando estamos leyendo la Biblia, tal vez alguna palabra punzante que nos dice, uy, ouch, estaba haciendo algo malo. ¿A alguien le ha pasado eso? Job tells us, Job 5, 17, says, blessed is the one whom God corrects, so don't despise the discipline of the Almighty, for he wounds, but he binds up. He injures, but his hands also heal. Hope 5, 17, 18, dice, Cuando el Dios todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido. No desprecies su corrección. Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, pero alivia el dolor. Eso nos muestra el amor de Dios a cada uno de ustedes. Él nos disciplina, pero también después de su disciplina, Él nos envuelve y nos cura y espera que estemos sanos para poder recibir de Él. Si somos adultos, ¿por qué ocupamos disciplina? Bueno, vamos a volver a Hebreos nuevamente. Nos dice que nuestros padres nos disciplinaron por un poco, pero Dios nos disciplina por nuestro bien, por la harvista de justicia y paz, y para que podamos compartir con Él. Si vemos en Hebreos, si volvemos a Hebreos, dice que nuestros papás nos disciplinaron por un tiempo, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de nuestra santidad, y para cosechar justicia y paz, y esto va a ser por toda nuestra vida. Y tal vez de todo esto, si solo hay una pequeña parte que es lo que quieres o lo que te gusta, afírmate a eso, porque aunque sea simplemente que querés su santidad o querés su paz, pero su disciplina es buena. Entonces, tenemos que aferrarnos. Entonces, recibamos esa disciplina. Si rejeitas disciplina, Proverbs 15.32 dice, Proverbs 15.32 dice, Proverbs 15.32 dice, Quien no acepta la corrección, la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta, gana en entendimiento. En Proverbios 12.1 dice, Quien ama la corrección, también ama el conocimiento. Hay que ser tonto para aprender del castigo. Para no aprender del castigo. Quien quiere ser estúpido. Si usted no es disciplinado como adulto, sus hijos no se van a someter a su disciplina. Me gusta como suena esta frase en inglés, dice, Que los hijos no se van a someter a su autoridad de padre, al menos de que usted sea un padre disciplinado. Así que si estás en tu vida en algún enredo, tus hijos no van a respetarte en esa área, porque ellos ven ese enredo. Si ustedes viven de salario en salario, de paga a paga, porque usted simplemente gasta todo lo que recibe, sus hijos probablemente van a vivir con problemas financieros también. Sus amigos tal vez van a ir al cine con los ahorros que tienen, y ellos van a estar acá al rato, Hey mamá, ocupo plata para ir con mis amigos. Y vas a decirle, perdón, es que acabo de hacerme un manicure, entonces ya no tengo plata. Por ejemplo, cuando yo estaba creciendo, mis papás tenían, eran muy estrictos con las finanzas. Así que apenas yo pude, yo conseguí un trabajo entregando periódicos. Yo quería tener ahorros como mi papá y mi mamá, porque yo quería en algún día comprarme algo. Probablemente en ese entonces estaba pensando en una pintura de labios nueva, algo así. Pero ellos me enseñaron esa disciplina, y es algo que todavía tengo hoy en día, y es algo que le enseñé a mi amado esposo. Cuando yo estaba en la universidad, conseguí un trabajo, y no era un trabajo con un salario alto, pero por lo menos tenía lo suficiente como para poder invertir en una cuenta de pensión. Aún cuando estaba en la universidad, no, en el colegio, yo comencé a invertir en esa cuenta de pensión voluntaria. Y ahora yo y mi esposo decimos, ay, gracias a Dios por eso, porque en algún momento lo vamos a poder usar. Y aún hoy en día, que no tenemos trabajo, no tenemos ningún ingreso, gracias a esos ahorros y a eso hemos podido vivir bien, porque sabemos gastar nuestro dinero. Y eso es solo por Dios. Así como Dios nos disciplina, es como nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos. Si ocupamos rendir cuentas sobre, o sin rendir cuentas sobre nuestra disciplina en nuestra vida, podemos preguntarle a nuestros hijos, y ellos con mucho gusto le van a decir en qué áreas no tienes disciplina. Sí, tus hijos serán felices de señalar cada uno de sus problemas, si es que tienes alguno. Proverbs 10.17 nos dice eso. Quien que atiende la disciplina, muestra el camino a la vida. Proverbs 10.17 dice, El que atiende a la corrección, va camino a la vida. El que la rechaza, se pierde. Y en alguna enciclopedia bíblica de personas inteligentes, dice que la raíz hacia la sabiduría, o la raíz del camino a la vida, se cimienta en un camino que es pedregoso o complicado. No llegas ahí fácilmente, la autodisciplina no es algo que aprendes de la noche a la mañana. Pero muestra el camino a la vida, y el que la rechaza, se pierde. Así que, bueno, disciplina de padres, en Proverbios 3.24 dice, Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Y sus hijos probablemente van a hacer caras como en la foto, cuando ustedes los disciplinen. Mi hija no tenía que haber tocado esa galleta, yo estaba tomándole fotos a las galletas. Pero como pueden ver, la galleta de abajo tiene un gran mordisco. Así que, ¿cuál es el propósito de la disciplina de los padres? Y algo que yo encontré, dice, que es poner valores y principios bíblicos que Dios ha puesto en su palabra. Proveer entrenamiento e instrucciones para que ellos puedan vivir con estos valores y principios bíblicos para tener una vida en santidad. No es para castigarlos para que ellos hagan lo que usted diga. Es para construir un carácter santo de Dios. Porque piénselo, si usted lo único que hace es castigar a sus hijos o regañarlos, y nunca les explica por qué, y siempre pasan viviendo del pasado. Ellos no van a poder decidir por ellos mismos, porque siempre no van a entender qué es lo que está pasando. Todos siempre van a aprender de usted para decirle, hey mamá, ocupo que me ayudes en esto, porque no sé qué hacer. ¿Esto es lo correcto o voy a hacer esto? ¿Qué es lo correcto? Y no sé de ustedes, pero no quiero que mis hijos me llamen cuando tengan 25, 26 años a las 11 de la noche para preguntarme si algo está correcto o no, aunque sea algo, una pequeñez. Obviamente, si es algo importante, me sentiría feliz, respetada y amada por ellos, pero no por cualquier cosa. Si sus hijos no lo obedecen a usted porque no respetan su disciplina, ¿van a obedecer a Dios? No tenemos que responder, creo que todos sabemos la respuesta. Así que Proverbios, que es el libro que hoy parece que es el que estoy basándome, es Proverbios 22, 6, dice, Enseñémosles el camino correcto desde el principio y ellos no van a tener que buscar o mirar a los lados. Aquí quiero enseñarles un gráfico acerca de castigo versus disciplina. Así que el propósito del castigo es penalizar por un problema o una ofensa. Pero el propósito de disciplina es entrenar para la corrección y la madurez. ¿Ven la diferencia? El propósito del castigo es que es lo que el chiquito ya hizo mal. Pero el propósito de la disciplina es enseñarles a tomar decisiones correctas en el futuro. Y cuando estás matando a tu hijo, en un sentido, a veces estás engrado, estás engrado, estás engrado, estás engrado, estás engrado, porque probablemente solo sucedió, es solo una reacción inmediata. Estás matando a tu hijo porque estás tan engrado por lo que hicieron. Y muchas veces cuando castigamos a nuestros hijos, fue en el momento que hicieron algo mal, y muchas veces estamos enojados o molestos por lo que hicieron, y entonces somos muy severos porque acaba de suceder eso. Yo lo he hecho un par de veces. Probablemente a Jonathan también. Pero la actitud, cuando disciplinamos a nuestros hijos, si es disciplina, es con amor y con preocupación por ellos, entonces ellos probablemente van a ver eso y entender que los estamos amando. Y eventualmente, después de que continuemos con esto, ellos se van a sentir seguros y amados. No se van a sentir avergonzados o culpables y teniéndote miedo. Así que nosotros también ocupamos ser disciplinados porque nosotros somos discípulos de Cristo. Él nos está entrenando en la instrucción de su palabra. En Juan 8.31, Jesús nos dice, si obedecen mis enseñanzas, ustedes son mis discípulos. Y para poder obedecer, usted tiene que tener autocontrol y escoger obedecer. Así que si usted es un discípulo, si quiere ser un discípulo de Jesús, usted tiene que tener un poquito de autocontrol. Espero que ya lo tengan. Obediencia requiere eso. La autodisciplina es entrenamiento personal que desarrolla el control propio y el carácter. Y Jonathan me dijo que podría hablar del ayuno como autodisciplina. Él es muy inteligente. A veces si me preguntas eso, tal vez no te voy a responder lo mismo, pero yo sí sé que él es muy inteligente. Dios nos habla de ayunar. Él nos habla de ayunar por un tiempo para poder acercarnos a Él. Si hay un área que vos ves que no tienes autocontrol en esa área, yo te animo a ayunar, ya sea que sea la televisión, o los dulces, o cualquier área que veas que hay problema. Y si fue muy fácil de ayunar para usted, qué bien, no sos débil en esa área. Hace unas semanas Jonathan me dijo, no voy a ver televisión excepto fútbol. Y para él eso fue un desafío, pero para mí yo me reí porque yo no tengo problemas con la televisión. Pero si él me quita el chocolate por un par de semanas, voy a ser un monstruo. Así que averiguen en qué área de su vida ocupan disciplina y ayunen un rato de eso. Este muchacho en la gorra roja es un amigo mío, se llama Gabino. No lo había visto en mucho tiempo hasta que el domingo pasado vino aquí a la iglesia. Y él es un ejemplo de autodisciplina. Él vivía en Nicoya, todo campesino, y él habló zero inglés, probablemente decir hola y adiós. Él viene de Caballito Nicoya, un área campesina. Él hablaba, no hablaba nada de inglés, probablemente simplemente puede decir hola y adiós. Yo lo conocí en la base de Hukum. Y era un poco tímido. Y él decidió que él quería aprender inglés y a tocar la guitarra, aunque él no sabía nada de eso. Y él estaba haciendo su escuela de entrenamiento discipulado con cinco o seis otros estudiantes y muchos de ellos hablaban inglés como lengua materna. Y ellos no tenían mucha paciencia con él, la mayoría de las veces, cuando él estaba luchando o lidiando con su inglés. Los que entendían español le decían, vea Gabino, mejor hábleme solo en español porque yo estoy harto de escucharlo, dura mucho hablando. Y probablemente tuvo muchos, muchos problemas y que a veces estaba muy frustrado porque tenía que, o sea, como la gente lo trataba y se ponía triste. Y la semana pasada me contó que ha estado trabajando con grupos que vienen de Estados Unidos como traductor. Yo estaba tan feliz por él. Él trabajó tan duro. Y él lo logró. Y Gabino también toca la guitarra. La última vez que yo estuve en la base, en Hukum, él estaba tocando con los que estaban dirigiendo la alabanza, aunque llevo mucho tiempo sin ir. Y él es una persona sobresaliente. Entonces, ¿qué son algunas áreas en nuestra vida que ocupamos trabajar en la autodisciplina? Tal vez son sus finanzas. Tal vez es cuidar de su cuerpo. ¿Sus relaciones interpersonales con otra gente? ¿Hacen ejercicio? ¿Se lavan los dientes todos los días? A veces para mí es complicado hacerlo dos veces al día. Tengo un bebé en mi cadera y el otro bebé en el piso pidiendo por su cepillo de dientes, entonces se me va a lavarme los dientes. ¿Estás diligente en tu trabajo? ¿Estás ahí en el tiempo? ¿Hacen tu mejor trabajo? ¿O estás solo lento y haces lo que puedes, pero no haces lo mejor? ¿Sos diligente en tu trabajo? ¿Llegas a tiempo, a la hora que hay que llegar? ¿Y sos esforzado o simplemente haces ahí lo mediocre para apenas pasar? ¿Sos disciplinado en tu hábitos? ¿Qué tal en su tiempo con Dios? Primera Corintios 9, 27 dice Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Si quieren ver un buen ejemplo de autodisciplina, lean un libro acerca de la vida de Pablo. Si él no fuera disciplinado, tuvo tantos momentos en que él simplemente hubiera dicho Bueno Dios, lo siento, mejor búsquese a otro, pero ya me voy. Aquí ya vamos a llegar a la parte de la aplicación. Así que si quieres ser disciplinado, ocupas tener una meta y también un tiempo definido para esa meta. Así que ya tenemos todo, ¿verdad? Hablamos sobre áreas, entonces ya muchos de ustedes tienen el área en la que ocupan trabajar. Y si todavía no tienes en mente un área que ocupa disciplina, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tus hijos, a tu esposo, y ellos con mucha amabilidad te van a mostrar en qué áreas ocupas crecer. Entonces pones una meta, pero una meta concreta, y un tiempo en el cual quieres trabajar, un tiempo límite. Y después ponemos, determinamos cuáles pasos nos van a hacer llegar a esa meta. Y no simplemente puedes decir, bueno, quiero perder cinco libras, así que voy a simplemente comer mejor este mes. No, no puedes hacer eso o no vas a llegar a ningún lado. Si dices, voy a comer más saludable, probablemente solo comas dos bolsas de chocolate en vez de tres. Así que hagan una meta y hagan pasos concretos para llegar a esa meta, por ejemplo. Digámosle, cuando llego, cuando voy caminando al mini-súper que está ahí en la esquina, llego sin aliento, ya cansado. Así que mi meta va a ser, quiero caminar por treinta minutos sin estar ya jadeando. En dos meses. Así que uno de mis pasos va a ser, voy a comenzar caminando X número de minutos todos los días, y poco a poco aumentándolo, para poder llegar a mi meta. Y si estoy tratando de bajar peso, voy a decir, bueno, no me voy a comer medio baguette todos los días, sino que voy a cambiarlos por palitos de zanahoria. Así que, autoanalicémonos, pongamos metas y cumplámoslas. Ocupamos ser disciplinados. Otra gente, las demás personas te están viendo en cómo es tu disciplina. No solamente cristianos, sino no cristianos, y también las generaciones más jóvenes están viendo de ustedes como un ejemplo. ¿Qué clase de ejemplo les estamos dando a ellos? Gracias. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tú nos has hablado acerca de la disciplina hoy, en este tiempo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú pongas tu agenda en nuestro corazón, la agenda de cambio que tú deseas para nosotros. Queremos ser personas disciplinadas porque tú eres un Dios que disciplina y un Dios que se gloría en la autodisciplina también, Señor. Y la autodisciplina es un fruto de tu Espíritu Santo. Y deseamos ese fruto en nuestras vidas y que sea aparente a otros. Y que otros vean a Cristo en nosotros a través de eso. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra y yo te pido, Dios, que sea, seamos como los que escuchan la palabra y ponen atención en lo que dice y recibimos la bendición al aplicarla, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Bendice, Señor, el resto de esta semana, el resto de este día, Señor, que podamos gloriarte a ti en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.